18 minutos de este segundo tiempo, no tiene goles el partido, las termina sacando Pérez hay lateral que va a tomar sobre la olímpica el equipo de arsenegros recordemos que gana River por el partido de ida, con aquel penal de Thiago Borba va buscando de arriba Borba precisamente a la puerta del área tocó sobre el sector derecho, va a buscar Galito, sacó el centro, Sosa, golpe de cabeza, gol gol de River, gol de River, gol de River, gol de River, gol de Sosa vino el centro contra el área, estaba al acecho como el boxeador aguantaba contra las cuerdas y termina metiendo un frentazo bárbaro que va derecho a la mandíbula de Cristal de Liverpool vino el centro de Galito, entró Sosa, metió el frentazo con el parietal izquierdo, para ponerla abajo contra el vertical derecho, para hundirla al fondo del arco, abre la cuenta River que tambaleaba, que saca un golpe seco y que puede ser clasificación, Nicolás Sosa River 1, Liverpool 0 fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo y en el momento más complicado del partido, en el momento en el que mencionábamos de que River casi no jugaba en cancha 2, cuando se venían las variantes de Liverpool, cuando Bava intentaba mandar más arriba al equipo, apareció una muy buena triangulación que bien movió el balón, el equipo de River, excelente Thiago Borbas, pivoteando de muy buena manera para Galito y fue el 5 que sin parar el balón levantó la cabecita que bien lo vio posicionado a Nicolás Sosa se la puso en la bocha brillante, del delantero d'Arsenero, cabezazo y pico, del Mosquito Sosa abajo inalcanzable para Lentinelli extira la diferencia el equipo de River lo gana ahora también 1 a 0 la va buscando López precisamente le va pegando al arco, rebota Santiago Galito y le va quedando el balón para Sosa lo gana River 1 a 0 mañana estamos 21 a 30 para Wander y cerró largo también acá en el Centenario marca sacando Solaberry le pega largo para Sosa que corre mire que peligro y está abierto el Liverpool se va Sosa y se va se va Sosa y se va se va Sosa y se va le pega, le pega tiro al arco golazo golazo en la noche de Sosa le pegaron un pelotazo largo estaba broquelado River y jugaba solo Sosa que aguantó guapió se la llevó como en el barrio fue al cara a cara con Lentinelli y le pegó abajo contra el vertical zurdo para cerrar la llave para que River haga pin y verde por Copa Sudamericana remató abajo la puso al fondo del arco y este River del Prado que grita en Sudamericana que va a seguir de largo en una contra letal River 2 Liverpool 0 fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo y entre los Sosa terminó siendo una de las últimas jugadas seguramente que tengamos en el recorrer del partido y entre los Sosa pero el de River que está más despierto que está más rápido entre esa corrida de mitad de cancha hacia adelante con un valor de 900 mil dólares en su pierna derecha apareció Sosa ganando en velocidad y se encontró con el otro Sosa Joaquín Sosa que la verdad terminó siendo una carmelita al momento de marcarlo tenía que bajarlo lo marcó mal le dio espacio le dio tiempo no llegó ni siquiera a fauliarlo para darle a Liverpool la posibilidad de aunque sea pelear en los últimos minutos de partido aprovechó esa deficiencia en la marca Nicolás otra vez el mosquito apareció ahora en la Amsterdam nuevamente para gritar gol pierna derecha abajo y el 2 a 0 para River las 30 y